En Texas detienen a dos chihuahuenses por supuestamente lavar dinero, se metió hasta la cocina y choca contra el local de los montados La Punta, amanece la capital a los centígrados, la máxima de 27, choca contra muros en el periférico de la juventud y deja daños materiales, al electrocutar se queda hombre sin vida arriba del vagón del tren, esto en Ciudad Juárez ya le van, que ya un cerveza en honor Andrés Guardado. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a Tiempo Noticias, el noticiero más rápido en internet que se transmite a través de los sitios de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Soy Pedro Fiore, nosotros nos vamos con la información en Laredo, Texas, se va a conocer una noticia, la detención de dos chihuahuenses Juan Carlos y Ricardo Rubalcaba Plasencia de Delicias, por su presunta responsabilidad en lavar dinero, según indicó el periódico El Mañana en esta ciudad. Los presuntos culpables, punto con otras tres personas, llegaron el día de ayer ante la jueza Diana Son Quiroga, donde solicitaron la libertad de acto fianza de los hermanos Rubalcaba Plasencia de 52 y 47 años respectivamente, así como de Víctor Manuel Guadalupe Loera García de 48. A estos hombres los acusan de participar en una cadena de negociaciones o actividades de comercio internacional con el fin de lavar dinero y evadir impuestos ante el servicio de rentas internas norteamericano, al importar a los Estados Unidos monedas mexicanas fuera de circulación para obtener sus metales, procesarlos y así obtener barras de plata que luego exportaban de vuelta a nuestro país. Este caso va a dar de que hablar bastante en los próximos días y le tendremos la información. Mientras tanto, pues en el periférico de la juventud, en los famosos montados La Junta, pues el conductor de un vehículo de Nissan Sentra perdió el control y chocó en contra de un local de los montados La Junta en el periférico de La Juventud. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del choque, dos trabajadores quedaron con lesiones leves. Los acontecimientos ocurrieron cuando el conductor del vehículo Nissan Color Plata y Placas, EGP 5155, que circulaba por el periférico de la juventud de Norte y Azul, perdió el control y se impactó en contra del local. En la curva, antes de llegar al cruce con la calle Educación, el conductor perdió el control del vehículo y se fue en contra del local de comida de montado La Junta, en donde chocó contra los vidrios e ingresó al establecimiento. Tras el choque, dos personas empleadas del restaurante resultaron con lesiones leves, por lo que fueron atendidas por paramédicos de La Cruz Roja, en tanto que el conductor del vehículo resultó con cortadas en el brazo, pero no fue necesario su traslado al hospital. Hace dos días le damos a conocer la información de la entrega del Libramiento Oriente por parte del presidente de la República, Enrique Peña, pues aún continúa el paso de los camiones, así como trailers, en las diferentes avenidas de la ciudad, luego de que se pregonó que esto ya no ocurriría. El día de ayer que había oficialmente abierto el paso del Libramiento Oriente, sin embargo, permanece la mayor ofensa de camiones por la vialidad de Sacramento. Durante la tarde arrancaba formalmente la obra del Libramiento Oriente, que pasará por las afueras de la ciudad de Chihuahua y conectará a la carretera con la ciudad de Aldama y la carretera de Ciudad de Licias. En el evento inaugurado, las autoridades indicaron que dicho Libramiento bajará el paso de los trailers camiones por estas calles. En más de 12 horas de inauguración del Libramiento, que tendrá el costo de 60 pesos la caseta, pues la afluencia ha sido poca y la mayoría de los camiones aún pasan por la vialidad de Sacramento y otras calles principales. Y el día de ayer, toda la mañana estuvo el presidente Enrique Peña y generó caos y molestia luego de que el cierre de las avenidas principales, porque iba a pasar el presidente Enrique Peña Nieto, varios conductores mostraron su inconformidad. Inconformidad, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estuvo en la ciudad de Chihuahua y hasta el mediodía de ayer estuvo hospedado en el Hotel Westin Soberano. Para retirarse de la ciudad, su convoy traza una ruta para pasar por el periférico La Juventud, la avenida Cantera, Lo Campo, la teófilo Morunda, la carretera Aldama, Fuerza Aérea y finalmente la Juan Pablo para llegar al aeropuerto. No obstante, el Estado Mayor Presidencial ordenó el cierre de las vialidades con 30 minutos de anticipación hasta que pasara el convoy y después las barredoras que cuidan al presidente. Nosotros nos vamos a las décimas durante esta mañana. El termómetro de la capital marcó como temperatura ambiente los 10 grados centígrados con máximos de 27. Por la tarde se pronostica que venga el calor. El calor fue arriba de un puente en el periférico La Juventud y Cantera, en norte a sur, en donde el conductor de un vehículo OPEOS 207 color negro perdió el control y terminó por chocar en contra de un muro de contención. Afortunadamente salió ileso del accidente una camioneta repartidora de agua. Se impactó en contra de un jardín de niños en Culiacán, Sinaloa y causó la muerte de dos menores y dejó herido a otros cuatro. A través de la convención de Star Wars Celebration que comenzó hoy y culminará el próximo domingo, J.J. Abrams, el director de la nueva película de la saga, publicó el segundo adelanto de la franquicia, la cual destaca la aparición del veterano actor Harrison y el famoso personaje Chewbacca. Y nosotros nos vamos a la información de Ciudad Juárez y es que durante esta madrugada un hombre falleció, luego de que, al parecer, de acuerdo con las primeras investigaciones, al circular arriba de un vagón del tren, cruzó contra un cable de luz y se electrocutó. Durante esta madrugada del viernes, las autoridades recibieron el reporte de que un hombre quedó sin vida a bordo de un vagón, luego de que el tren recibiera una descarga eléctrica, al lugar fue necesario que arribaran los elementos de bomberos para que pudieran bajar el cuerpo del vagón. Los hechos ocurrieron a las espaldas de las antiguas oficinas del gobierno del Estado, en el cruce del eje Vial Juan Gabriel y Cerraderos, aproximadamente a las tres y media de la mañana. Los datos trascendieron que en el lugar de manera oficial no indican que el hombre iba arriba del vagón, y al pasar por el lugar tocó algunos de los alambres y fue cuando recibió la fuerte descarga eléctrica. Y la Fiscalía General del Estado dio a conocer el decomiso de más de mil paquetes de marihuana, por lo que aseguran las autoridades que es un golpe a la delincuencia en aquella región. La Fiscalía General del Estado dio a conocer un mega aseguramiento que realizaron ayer por la tarde en el Valle de Juárez, al decomisar mil paquetes de marihuana. Los elementos de la corporación que mantienen el operativo en aquel sector de Ciudad Juárez, observaron varias cajas de cartón que estaban en el interior de los domicilios en el que nadie habita. Al ingresar a la vivienda que tiene ubicación en una brecha del poblado que lleva por nombre el millón, revisaron 21 cajas, las cuales en el interior tenían los paquetes. Luego de trasladar el enervante a las instalaciones de la Fiscalía en la frontera, contabilizaron que fueron 1.173 paquetes de droga, los cuales dieron un peso de 567 kilogramos. Y se calienta el ambiente político en Ciudad Juárez. La diputada panista Daniela Álvarez protagonizó y quitó unos bloques de concreto que cierran una calle que está apenas en construcción. Sin embargo, para el ojo de verde de la diputada, pues la gente ya puede circular por ahí, aunque no se cumplan con las medidas de seguridad. La diputada Daniela Álvarez del Partido de Acción Nacional acudió durante la mañana de ayer a las obras de la avenida del Ejército Nacional en Ciudad Juárez, en donde con una maquinaria movió los muros de concreto para abrir la calle. Con la ayuda del montacargas, un grupo de panistas encabezada por la diputada Daniela Álvarez quitaron las barreras de cemento que hay en la avenida del Ejército Nacional y Camino Viejo a San José. Álvarez argumentó que el tramo de la obra tiene más de un resto del concreto listo, por lo que ya es posible circular por la avenida. Agregó que lo único que falta son las banquetas, pero que la circulación ya es posible así. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana, comentó que la diputada tendrá que aceptar las responsabilidades por sus actos. Agregó que la empresa constructora podría no aceptar la garantía por irrumpir en las obras antes de que estuvieran listas y sería la diputada quien tendría que pagar los daños en caso de existirlos. Pues se caliente el ambiente político en la frontera. Y mientras tanto nosotros cerramos este espacio con una noticia y es que el fanático, un fanático alemán del equipo PSV de Holanda, creó una cerveza en honor al volantero mexicano y que lleva por nombre Guardado Bier. Guardado Bier es el nombre de la bebida que contiene cierto grado de alcohol y que creó el fanático en honor al jugador mexicano que milita en el fútbol de Europa. La Guardado Bier la inventó el fanático alemán del holandés PSV y en un experimento que duró varios meses y apenas el día 15 la promocionaron. Esta información la proporcionó el periódico deportivo español ya que tiene su propia marca de cerveza. Nosotros así concluimos con este espacio de noticias. Tenga usted un excelente día.